Voy a putear a estos pájaros. Señores, esto es lo más parecido al paraíso que existía. Lo más parecido al paraíso. Una playa para nosotros donde no hay absolutamente ni un solo cubano pegando gritos. Ni un guiri vestido por la luz apagada. De estos que van con colores rosa chillón y de color salmón. Ni uno. La playa para nosotros. Y solamente hay unos cuantos pajaritos que hemos visto ahí antes. Que parece que se quieren comer. Hay muchos buses. Aunque no van a encontrar nada. Dios mío, mirad que playa por favor. Mirad que color. Estamos en uno de los extremos del extremo oeste de la isla. Allá al fondo queda el hotel. Lo vais observando. Y aquí estamos nosotros en estas aguas. Cuarta de bonitas. Estamos a mediados de diciembre. Para que os hagáis una idea. Perdón, mediados de diciembre. El principio de diciembre. Creo que es hoy 2. 2 de diciembre. Y fijaos el pedazo de tiempo que está haciendo. Y la playa para nosotros. La playa para nosotros. La playa para nosotros. La playa para nosotros. Esta es nuestra cabaña. Y este es el caminillo que va directo a la playa. A lo largo de la playa hay un montón de techaditos. Algunos tienen hamacas. Otros tienen como una especie de camitas. Qué color tiene el agua. Mirad el color que tiene por aquí el agua. Mirad el agua. Qué color más bonito. Blanca, blanca, blanca. arena de coral. Que para el que no lo sepa. La arena de coral es blanca. No porque se hayan puesto aquí a tirar harina como mamones. No. Os lo voy a explicar. A ver. Allí al fondo. En el mar. Para los ojos a visores. Allí al fondo se ven unas olitas. Y eso es porque toda la parte de allí. Yo he visto un mapa. ¿Vale? Todo este. Cayo. Tiene una barrera coralina brutal. De hecho es una zona muy buena para buceadores. Entonces toda la parte de allí hay una barrera de coral gigante. ¿Qué ocurre cuando el coral muere? Pues cuando el coral muere se vuelve blanco. ¿Vale? Entonces acaba en la orilla, se erosiona y se convierte en esta bonita arena. Es acojonante el color que tiene aquí el agua. Super, super, super azul. Cuando le pega el sol es una maravilla. El Caribe. ¡Gracias.